Ayer me dolía el alma y es que dolor Sentí de cerquita el eco de tu desamor Y no, nada me decías al hablar Yo sé, dudaba si te iba yo a merecer Yo a ti no te voy a mentir Me dolió más de lo que yo planeaba para mí vivir Pero tu amor no quiero más Muchas gracias, ya aprendí lo que no quiero pa' mí Ya no te espero Y aunque tú quieras saber Qué ha pasado conmigo Pregúntale a los demás Quédate en el olvido Y aunque tú quieras saber Qué ha pasado conmigo Pregúntale a los demás Quédate en el olvido Después de prever que todo esto iba a acabar Me vi dudando en la fuerza de mi razón Y hoy rezo por tus pasos balandas Ya ves, solo eres recuerdo de un sin sabor Yo a ti no te voy a mentir Me dolió más de lo que yo planeaba para mí vivir Pero tu amor no quiero más Muchas gracias, ya aprendí lo que no quiero pa' mí Ya no te espero Y aunque tú quieras saber Qué ha pasado conmigo Pregúntale a los demás Quédate en el olvido Y aunque tú quieras saber Qué ha pasado conmigo Pregúntale a los demás Quédate en el olvido 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 Gracias.